Necesitamos este primer paso para empezar a trabajar en conjunto. Ya se han dado dos o tres líneas de acción que son las que vamos a ir avanzando en los próximos días. Es decir, la más importante, la que a nosotros nos gusta decir más, no porque el título sea importante, sino por lo que significa y a dónde va dirigida, es la posibilidad de entrar a trabajar en partes para prótesis para niños con la impresión 3D. Que en Río Gallegos, esto para nosotros como universidad es un honor que el hospital de Río Gallegos nos convoque para que acompañemos técnicamente en esto. Quiero aclararlo así en estos términos porque es así y porque para nosotros como universidad, más allá de lo que significa que esto está destinado a chicos, a chicos con discapacidades, que el doctor lo tiene mucho más claro, nosotros la parte técnica, nosotros sentimos que le devolvemos un poquito al pueblo lo que el pueblo hace cuando con sus impuestos aporta a la educación pública. Es decir, poner a nuestros técnicos a trabajar en esto, yo creo que para nosotros lo tomamos como una obligación. Digo esto como primero de los ejes, Javier. Después estamos trabajando en tareas de acompañar, en cuestiones de capacitación, el hospital está interesado en generarquizar la planta de los trabajadores para distintos órganos, niveles. Entonces que nosotros podamos acompañar en eso también creemos que es realmente importante, sobre todo en esto, cuando estamos hablando de trabajos que es donde la Universidad Tecnológica, la Facultad Santa Cruz tiene una pertenencia directa como es esta cuestión técnica de partes de las prótesis, como es acompañar y ayudar en cuestiones de capacitación en las áreas donde nosotros podemos acompañar, por supuesto, ¿no?, desde cuestiones técnicas a algunas cuestiones de gestión, de calidad. Es decir, entonces la verdad que para nosotros entendemos que esto también es una función sustantiva que tiene la Universidad Pública. no solamente la de formar profesionales, sino también la de formar personas, como nos gusta decir a nosotros, sino también la de acompañar estos emprendimientos que organizan otras instituciones, pero que van destinados justamente a un sector que es el que realmente más lo necesita porque para eso estamos. Y hacerlo en esta circunstancia, permítanme ustedes y vos, Javier, el paréntesis, hacerlo en esta circunstancia de desfinanciamiento universitario, creemos que además es mostrarle al Gobierno Nacional que las universidades no solamente formamos profesionales, ¿no? Y lo digo porque realmente la semana que viene es muy probable que las universidades no arranquen las clases por medidas de fuerza y quiero recalcar que son medidas de fuerza que son en función del desfinanciamiento universitario, no en cuestión de discusiones de paritarias o pautas salariales que también son justas. Entonces me parece que en esta circunstancia de universidad, donde la universidad está acompañando esta tarea, este trabajo, esto que está haciendo una institución de la provincia, para nosotros es muy importante porque la universidad no es solo, repito, formar profesionales, sino también es estar junto al pueblo. Y nosotros, como nos gusta decir desde la tecnológica, nos gusta dar soluciones técnicas a problemas sociales. Y esto que estamos haciendo acá tiene justamente que ver con eso. Tenemos el equipamiento, más nuevo equipamiento que está llegando, más algún equipamiento que va a ser de factoría local para poder trabajar determinados tipos de piezas. Así que no solamente eso, es decir, la capacidad técnica en la Argentina es realmente, es muy grande, es muy importante, que nosotros aquí, en Río Gallegos, en Santa Cruz, tenemos la capacidad humana y la capacidad de recursos para acompañar al hospital y a la provincia en esto. Pero también, ayer estaba despegando un Antonov con el último satélite que sobrevivió del INVAP, antes que destruyan y cierren todo eso. Y eso es parte de la capacidad técnica que tiene la Argentina, es parte del orgullo que tenemos los argentinos y es parte de lo que tenemos que defender los argentinos, porque eso es lo que nos está pasando. Lo que pasa en el CONICET, pasa en distintas áreas. Es decir, podemos hacer un montón de cuestiones, no es solamente una cuestión de traer. Afuera hay cosas buenas, hay cosas lindas y hay otras cosas que se traen al cuate.